Hola a todos y ahora, como bien ponen el título, vamos a probar un producto de estos raros de Aliexpress que tanto os gustan a vosotros y a vosotras los experimentos, que sé que son los vídeos que más os gustan y ya haré más vídeos de experimentos. A ver, es esto, como bien indica, es un producto para párpados caídos, es un producto muy raro esto tú no lo puedes encontrar en cualquier perfumería y de cualquier marca en las tiendas por aquí normales de España por lo menos yo nunca las he visto, este tipo de productos y bueno, se tratan de unas pegatinas de distintos tamaños, que lo puedes encontrar en tamaño pequeño, tamaño mediano, tamaño grande yo creo que cogí el tamaño pequeño, aunque quizá con lo hundido que tengo yo el párpado lo debería haber cogido mediano no sé yo es que tengo demasiado párpado bueno, y te ven unas pinzitas para ayudarte a colocártelas, creo que hay algunos que no te ven ni pinza ni nada yo la verdad soy algo inútil, no sé cómo me va a salir la cosa parece un desafío, la verdad, porque te venían pegatinas sueltas y te venía esto, que era mucha cantidad yo fui bruta y cogí mucha cantidad, pero porque salía más barato y valía uno y pico, o sea, es muy poquito merece la pena y yo la verdad tengo fe en este producto os lo digo antes de probarlo, que te viene aquí la tirita para abrirlo no sé por qué, que aunque muchos otros experimentos de Aliexpress me han salido mal como el vídeo que os voy a subir mañana, que es de... bueno, no os voy a decir de qué, no os voy a hacer spoiler, ¿vale? pero he probado ya varios productos de Aliexpress que he hecho con vosotros experimentos y me han salido mal a ver si he terminado de abrir esto y en este no sé por qué, que tengo mucha confianza creo que me va a funcionar bien a ver, diréis, tú no tienes los párpados caídos, no sé qué, no sé cuánto a ver, os voy a decir un poco, ¿vale? que muchas chicas y mucha gente creéis que los párpados caídos va con la edad a ver, los párpados caídos no va con la edad tú puedes ser joven y tener los párpados caídos una chica de 20 años puede tener los párpados caídos y una chica a lo mejor de 45 a lo mejor no los tiene tan caídos ¿vale? si los tiene a lo mejor caídos a lo mejor es un poco ya pues flacidez de la edad, ¿vale? yo, a pesar de que me encanta el maquillaje yo nunca pensé que yo fuera a tener los párpados caídos aunque os haga gracia ¿cómo queréis saber si tenéis los párpados caídos? vale, yo no lo sabía y un día que me maquillaron una maquilladora me dijo pues tenéis los párpados caídos, ¿vale? de hecho creo que este lo tengo más que este creo recordar que me dijo y bueno, pues para saber que tú tenéis los párpados caídos tú tienes que abrir los ojos ¿y qué me pasa a mí cuando abro los ojos? fijaos este párpado se me está encima de este y este, que es el párpado móvil es tapado por el párpado superior el de arriba, ¿no lo veis? y cuando yo me he hecho una sombra un delineador de ojo con que me tengo que hacer las líneas súper finas porque como me hago una línea súper gorda se me va a ver el ojo muy pequeño y esto se me va a ver todavía más caído y esto es un problema porque te tapa más el ojo entonces a nadie le gusta tener esto así entonces estas pegatinas lo que te prometen es que aquí justo en la raja en el pliegue que tenemos que unen ambos párpados el superior y el móvil te va a tener esto más denso y se te va a ver el ojo más abierto ¿vale? al no venirse tanta piel sobrante encima de este párpado que no sé si lo veis pues a ver estoy tirando un poco de esto como puedo creo que lo estoy liando un poco no sé si lo veis se están despegando ahí algunos pero bueno supongo que al ser los primeros del rollo pues se están pegando en la tira esta de abre fácil y eso es un problema porque se le va el pegamento y luego no me van a funcionar yo tengo mucha fe en este producto no sé por qué mira, mira que bien os vienen para que cortéis mira, fijaos os viene una guía yo voy a cortar esta primera la verdad porque no sé tengo dos párpados y por tira te viene cuatro o sea que con esto tendré pues para hoy y para otro día espero que después de tener este pedazo tarrado y tantas me funcione voy a meter esto para adentro la dejo así tampoco creo que le pase nada ¡uh! me lo cargo no sé qué me pasa hoy que me estoy cargando todo bueno y voy a coger esta de aquí mismo esta de aquí abajo yo cuando le digo a mi madre a mucha gente le digo tengo el párpado caído la gente se empieza a reír me dice pero ¿cómo lo vas a tener caído con la edad que tienes? bueno voy a despegarlo con muchísimo cuidado y bueno lo tengo que pegar justo en el pliegue vamos a ver qué diferencia se nota lo mejor yo soy inútil y lo hago mal voy a usar el palito este pues sí que se camufla bien con el color de la carne la verdad esto lo que hace es retenar ese hueco y supuestamente que se vea el ojo más abierto oye pues la verdad yo sí me noto diferencia no me lo notáis que está menos caído fijaos ahora cuando lo abro no lo veis está como más levantado el ojo está menos caído no sé si veis que está el párpado menos caído a diferencia de antes bueno este quizás me lo he puesto un poco mal me lo debería haber puesto más por aquí vale ahora sí vale lo tenéis que poner justo por el pliegue ya os digo vale un euro y pico os viene un pedazo de rollo y cada rollo que está compuesto por tiritas de estas que te viene pues para dos veces porque como te vienen cuatro unidades pues vale aseguraos bien que lo tenéis bien pegado yo supongo que encima de esto como es color carne te puedes echar luego tus sombras de ojos vale y demás o a lo mejor no puedes porque a lo mejor como esto es una especie de pegatina aquí no pega bien con la sombra de ojos a ver quiero que veáis la diferencia de antes y después vale ahora veis que no se me echa tanto el párpado encima como antes no lo veis tengo más espacio no se me nota nada te tienes que acercar muchísimo y aún así no se nota y fijar la diferencia de antes y después antes tenía el párpado caído ahora no lo tengo caído vale yo creo que aunque esto no te dejara echarte sombras de ojo merece bastante la pena si tienes el párpado caído porque te echas a lo mejor un delineador finito por aquí y una máscara de pestañas y aunque no te puedas echar sombras de ojo si te ha arreglado este tema yo creo que te va a quedar el ojo precioso fijaos la verdad que tenía fe fijaos entre este ojo de verdad que se me cae este párpado encima de este y fijaos este vale quiero que veáis el antes y el después sin duda nunca pensé que iba a decir esto de un producto de estos raritos de aliexpress pero merece bastante la pena cumple su función se pega muy bien al ojo y no se despega nada es muy barato merece muchísimo la pena y sin duda repetiría con él o sea fijaos la diferencia si tenéis el párpado caído y la verdad es que no creo que este producto dañe el párpado porque no tiene ingredientes químicos es una pegatina sin más y bueno me lo voy a pegar también en el otro ojo para no andar con un ojo abierto y otro más cerrado fijaos quiero que fijéis las diferencias vale en los dos cuando miro a la cámara que os fijéis en uno que os fijéis en otro y este está más caído vamos a pegar otra pegatina ahí no puedo decir no puedo decir que sí que esto es la es una solución la verdad si tenéis párpados caídos un poco de despegarlo la verdad si os fijáis tiene forma como de arco como la forma muy bien preparada para el párpado aquí fijaos bien en el pliegue bueno yo creo que ya la he liado la verdad es que tiene un pegamento fuerte vale me lo estoy poniendo más arriba a ver si veis que a la primera no es capaz y la habéis cagado ya varias veces yo creo que es mejor que la veis con el ojo abierto que se ve bien donde tenéis que separar vale y olvidaos que lo de que los párpados caídos solo es para o sea solo lo tienen la gente mayor vale la gente mayor lo tiene pues ya porque se pierde tensión en los párpados pero la gente joven también lo puede tener si tiene esa forma del ojo lo puede tener a ver os lo tenéis que pegar un poco ya os digo tiene un pegamento fuerte fijaos que en este ojo no parece que tenga nada y fijaos que ahora está bastante más abierto que antes no me notéis vosotros que se me ve el ojo más abierto que antes me estoy hundiendo demasiado porque tengo mucho exceso de piel como veis quizá este me lo estoy un poco más para abajo de lo que debiera pero la verdad es que cumple muy muy bien su función vale a ver creo que este no me lo he puesto muy bien pero aún así fijaos la diferencia antes y ahora vale quiero que veáis el antes y el ahora como tengo los ojos ahora se ven mucho más grandes más expresivos el ojo el ojo el párpado no se me cae tanto encima de este porque el exceso de piel el pliegue esta pegatina lo está sujetando no se ve apenas nada se camufla perfectamente con el tono de la piel a ver aquí se me ve un poco más pero porque creo que ya os digo que me lo he despegado varias veces y encima creo que me lo he puesto algo mal y aún así a pesar de haberme puesto algo mal fijaos que se me ven los ojos mucho más grandes vale estos echáis mascarita de pestaña y delineador y la verdad que se os ven los ojos muchísimo más expresivos más grandes y si lo tenéis caído ya por la edad se os van a ver los ojos mucho más jóvenes y más abiertos más expresivos creo que merece la pena y más hablando de que este pedazo de rollo que te vienen con un montón de tiras cuadraditas de estas que cada tira te da para dos veces porque te viene cuatro merece bastante la pena vale lo hay con pincita para aplicaros y sin pincita yo os recomiendo la pinza que por unos céntimos más de verdad esta pinza la vais a tener ya siempre que pidáis este producto y a ver aquí como veis a diferencia de este me lo he aplicado un poco mal pero es que lo bien que sujeta el párpado la diferencia no es por ser pesada pero es que es abismal no sé si podéis ver que se me ve el ojo que ya no lo tengo tan caído se ve mucho más grande más bonito lo recomiendo de verdad o sea este producto es de sobresaliente y fíjate que cuando empecé el vídeo he dicho que tenía fe en este producto porque tenía muy muy buenos comentarios he visto fotos en aliexpress y en wish y la verdad es que me ha asombrado aún más de lo que yo creía me esperaba de este producto pero no esperaba que me asombrara tantísimo es que os fijaos en la diferencia de los ojos lo barato que es lo poco que cuesta ponérselo y como están los ojos como han cambiado en nada en unos segundos entonces bueno es obvio que lo recomiendo vale tanto si los tenéis caídos por la edad o porque vuestra fisionomía de los ojos vuestra forma es así lo recomiendo una barbaridad vale es un producto para mi estrella que lo voy a utilizar la verdad a ver es verdad que no lo voy a utilizar siempre porque si te estás maquillando con prisa que te quieres echar el rímel y llegas tarde a cualquier lado y tienes un minuto para maquillarte no te vas a poner con pegatinas vale porque tienes que tener pulso tienes que tener un espejo mirarte vale pero para cuando te quieres ir más arregladita tengas más tiempo y odies como yo el tener los estos fijaos como caen los párpados pero ya no caen tanto vale están cayendo sobre la pegatina están cayendo y la pegatina el pliegue que tenemos en los ojos lo está controlando entonces bueno como siempre digo lo recomiendo muchísimo vale quizás muchas y muchos de los que veáis este vídeo después de ver este vídeo os habéis dado cuenta y no lo sabíais que tenéis los párpados caídos y no sabíais que lo teníais por el hecho de ser joven entonces bueno si usáis esto notaréis mucha diferencia fijaos ahora cuando abro los ojos como están bastante mejor y bueno como siempre digo no voy a alargar más el vídeo es evidente que lo recomiendo y bueno como siempre digo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima adiós y y Gracias.